Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. No es este aire acondicionado, ¿verdad? Porque no sabe la felicidad. Pero ¿saben qué? Deberíamos de tenerlo más frecuente, sobre todo cuando hay visitas. Ya quedó. Oye, estaba descompuesto. Visitas que han venido y han sudado. Ya no es el sauna de El Hater. Ya pueden venir. No solamente es aquí la cabina del Heraldo, sino en toda la Ciudad de México. Bueno, pero aquí era como encerrado. Pero es cuando empiezas a valorar lo que viene siendo, y lo que dicen nuestros amigos regios, que les mandamos un fuerte abrazo, el clima. El clima, ya arreglaron el clima. Ah, tienes clima en tu casa, ¿no? Entonces, sí, amigos regios de Monterrey. Hay clima en todos lados. Aquí también en la Ciudad de México ya tenemos clima, porque ya es necesario el calentamiento global nos ha forzado a hacer esto. Oye, y vas al verano más frío, ¿no? O sea, de aquí para arriba. ¿Quién dijo eso, eh? Yo creo, ¿no? Me imagino. Para como está el calentamiento global, no creo que el año que entre el calor diga, les voy a dar tres. Pues yo estoy listo para todo, ¿no? Que no sea chamarrazo, bermudas, chancla. Ah, por cierto, ahora voy al Festival de Cine de Guadalajara. Voy el viernes. Voy a conducir la inauguración, amigos. Entonces, nos vemos por allá. Estoy muy contento porque me encanta la ciudad. La verdad, cómo es delicioso. La gente es a todo dar. Traen una programación increíble porque España es el país invitado. De hecho, van a abrir con un documental sobre Cetangana. Y va a estar Cetangana ahí también. Entonces, pues voy por mi foto, ¿verdad? Entonces, va a estar Daniela Schmidt, va a estar también Andy Zuno y va a estar Gabriela de la Garza. Vamos a estar los cuatro en la ceremonia de inauguración. Mi hermano por allá está haciendo una serie, mi hermano Manolo. Entonces, espero verlo también. Tiene un elencazo. Entonces, pues yo creo que nos vamos a divertir. Consíguenos entrevistas antes de que se vayan a divertir. No, pues sí, pero quién sabe, porque esa gente sí es muy viciosa y la verdad siempre está en estado inconveniente. Yo, amigos, como me costó muy cara la rehabilitación y yo voy tomando agua de aquí a la inauguración. En Guadalajara. En Guadalajara, sobre todo. Hay que desestresarnos de toda la jornada. Vamos a la Nitali, que se come delicioso ahí, igual ahí latina. Oye, y hablando de comidas, Oscar, un reality que llegó a México, que es kilos mortales. Entonces, lo vimos. Esa miradita, Oscar. No, vas tú primero y luego yo voy con Eric. ¿Te parece? A ver, mira, más que hablar sobre si el reality estuvo bien o estuvo mal o lo que viven los participantes. Yo lo que rescato de esta producción que está haciendo HBO es que, a ver, yo saben que veo muchísimos reality. Saben que me encantan. Tú ellas el gringo. No, en particular este no, porque me parecía como ya demasiado morboso, porque es una condición que ya pues es una enfermedad grave. Entonces, este como que no es como los de amor, que como que decía. Ay, sí, no, se están mintiendo. Aquí me parecía algo como mucho más, mucho más serio. Lo que yo rescato sobre todo de este, de este reality y que lo hayan hecho en México es que lo hicieron bien. Lo hicieron como el gringo, no como pasó, por ejemplo, con el, con el de matrimonio a primera vista que hicieron en Televisa Azteca. O sea, me estás hablando en chino, sabes? Estoy hablando de K-pop. Son programas que nunca veo y que la verdad tuve que ver por asignatura aquí de la producción. Porque Artur nos quiere mucho y nos quiere ver triunfando. Bueno, la verdad que estoy haciendo teatro, bueno, produciendo y en el camerino le puse play. Me dio hasta pena, sabes? Dije van a abrir el camerino y me van a ver que estoy viendo esta cosa. Pero mira, esta, mira, el que yo he recomendado muchas veces aquí es el de Marriott's First Side, que estaba en Netflix, que es lo han hecho en Estados Unidos, lo han hecho en Australia y está bien hecho. Lo retoman aquí en México, le ponen matrimonio a primera vista y lo hicieron como un show. O sea, en vez de tratar de que los participantes sí coincidieran, era como de él dijo que no le gustan altas. Vamos a ponerle una alta para que lo supere. Y eso no funciona así. En este caso, Kilos Mortales, que hace HBO, sí la hicieron con el profesionalismo de la gringa. Siento que sí, de repente la dramatizan un poco, pero bueno, es algo que se necesita en los realities a veces. Entonces creo que está padre. Creo que está bien que lo hagan en México. No es mi favorito. No, insisto, no es el que yo veía en Estados Unidos tampoco. Pero me parece que está bien hecho. Bueno, ahí les va. Yo ni siquiera creo que puedo opinar porque no es un tipo de programa que a mí me guste. Honestamente, yo no lo vería. Y no por prejuicioso, amigo, sino porque realmente entiendo por qué la gente lo ve. Eso sí me queda claro. Pero, por ejemplo, yo también tengo los programas musicales, los realities que, por ejemplo, Operación Triunfo. Ah, esos yo no los veo. No, no necesito estar muy crudo. La verdad. Yo solo veo de amor. Para ver algo de eso. O de comida. Porque no soy tan fan. Te tengo que confesar, ha habido realities. Bueno, la Casa de los Famosos yo la vi, aquí lo comentamos. Ha habido realities que sí, trato de seguir. Yo no soy una persona tan fan del género, o sea, del tipo de programas de reality. Siento que me da la sensación que estoy perdiendo mi tiempo. Tienes mejores cosas que hacer. Exacto. Ese es un año que tengo que ver muchas películas, ¿no? Tengo mucho que lavar. Y planchar y cocinar. Debería estar tomando un curso de cocina en este momento. Cada vez que estoy viendo un reality, eso pienso. Ahora, este tipo de realities son muy difíciles de criticar y de juzgar. ¿Por el tema? Porque es un tema muy delicado. O sea, a mí la verdad, el asunto de la obesidad me parece que, y se trata como una enfermedad, que eso está muy bien en la serie, ¿no? O sea, ves estos personajes que tienen una obesidad obscena, ¿no? Máxima. Ya estás enfermo. Sí, que está en riesgo de su vida. Es correcto. Entonces, se someten a estos tratamientos que tienen que ver primero, pues una dieta, porque tienes que bajar cierta cantidad de peso para poder hacer una operación. Y también los médicos lo que miden antes es el compromiso que van a tener, porque si hacen ese procedimiento y van a seguir comiendo igual, pueden ponerse peor. Yo conozco muchos casos de gente que se ha operado y ya ha duplicado el peso que tenía originalmente. Sí, yo conozco gente que se ha hecho la lipo y acaba peor. Es correcto. Porque dicen, es la salida fácil. Y que no estoy diciendo que sea fácil en todos los casos. Mira, amigos, y ahorita se nos van a venir todos a opinar al respecto. Es complicado. Yo, la verdad, no soy un médico, no soy un nutriólogo. He ido, la verdad, porque me gusta estar en sentirme bien. Y he ido a lo largo de mi vida, te puedo decir que he ido como 4 o 5 con 5 nutriólogos. Algunos me los han recomendado compañeros, de hecho, de programas, porque sobre todo las compañeras que tienen como esta afición por estar sumamente delgadas. Y la verdad me ha cambiado la vida para mucho. O sea, no solamente es bajar de peso, sino es ver la vida de otra manera. No, y ver qué es lo que está bien para tu cuerpo también. Y no es que sea fácil, simplemente a lo mejor te cambias. Obviamente estos casos, o sea, son casos extraordinarios, pero desde mi punto de vista sí caen en el morbo. Sí, por eso te digo yo, este nunca lo vi en Estados Unidos. Sí son muy morbosos. O sea, siento que se disfrazan como de programas muy buena onda. Sí, como de que van a ayudar. Muy buen pedo, pero muy en el fondo es obvio que están apelando al morbo del público. De qué es lo que comen, porque aparte los vemos comer, ¿no? Ay, sí. Exacto. Y luego de repente, bueno, en el episodio uno que ves a esta persona que es adicta a los refrescos, entonces tiene un refresco en su refri y lo tiene escondido, ¿no? Como si nadie se fuera a dar cuenta. Entonces, y él lo dice, porque son, bueno, por lo menos los primeros dos episodios. Ya hay cuatro, ¿verdad? Yo vi los primeros dos. Yo también vi los primeros dos. Que es un personaje Monterrey, de hecho, ¿no? Exacto. Los dos son del norte, ¿no? Entonces, este, se echa su shot de refresco. Entonces, lo tiene escondido y eso me da mucha risa. Perdón que me ríe, amigos, pero yo tengo un amigo que también, que compra pasteles y siempre es súper fit en su mente, ¿no? Pero no, pero está fit, la verdad está fit. Yo soy fit en mi mente también. Pero en la noche, en la noche se levanta y él me confiesa que ahí le pega duro a un pastel que tiene en el refrigerador. Finalmente, pues todos somos seres humanos. Cada quien, cada quien decide sus batallas. Ahora, está muy bien hecho. Siento que no he visto el norteamericano que tiene, lo, lo, creo que tiene 12 años al aire. Sí, es de Home and Health, si no me equivoco. Es correcto. O Lifetime. Ahora, son dos países, tanto Estados Unidos como México, donde la obesidad permea, ¿no? Es un problema. Entonces, este tipo de programas que tiene como una apariencia, dizque buena o una, me cuesta mucho trabajo opinar al respecto, ¿no? Sí, mejor vean realities de amor y desamor y cocina. Yo, la verdad, no seguiría viendo, salvo vi los primeros dos. Yo no lo voy a seguir viendo. Pero no me quedo enganchado como para seguir viendo los episodios. No, no, no. ¿Sabes con cuál sí me enganché, Oscar? Una madre que se llama Sobreviviendo al Paraíso o algo así, pero porque el doblaje lo hicieron amigas mías. Entonces, las escuchaba y decía, quiero que gane ella. Y me decía mi esposo, pero no es tu amiga y yo. ¿Pero que era como de Amazing Race o qué es? No, este era de, haz de cuenta que los dividen, unos viven como en un lugar súper de lujo y otros viven como Survivor. Y entonces, tienen que irse traicionando y haciendo amistades para ver quién entra y quién sale del lugar de lujo y baja al campamento y yo te elimino. Ahora creo que van a ser uno donde tienes que vivir con cierta cantidad de dinero en un país que no conoces. Es lo que vivimos nosotros todo el día. O sea, la Ciudad de México. La Ciudad de México. La Ciudad de México en quincena. Y cada vez sube más el jamón. La señora, ¿eh? Para que se van tan lejos, amigos. No tienen que irse a Tailandia. Aquí la verdad es la Narvarte. Si me entiendes, en quincena podemos hacer un reality muy entretenido al respecto. Toda la ciudad, todo el país. Es correcto. Pero bueno, vámonos con la siguiente, Éric. Voy yo con Éric, si quieres. Éric, amigos, es una serie de ficción de carácter policiaco. Podemos definirlo de esta manera. Producido por Netflix. Es una especie de coproducción entre Estados Unidos e Inglaterra. Aunque la historia realmente se lleva a cabo en el Nueva York de la década de los 80. Lo cual me parece un setting. O sea, un marco muy interesante para contar cualquier historia. Nueva York en los 80 era totalmente distinto al que estamos acostumbrados a ver hoy en día. Si nos damos el chance y la oportunidad y si tenemos con qué también de visitar Nueva York. La calle 42, amigos, ha convertido en una de las avenidas más atractivas para el turismo. Dicen que Disney la tiene dominada porque Disney fue quien empezó a limpiar la calle para poder construir sus teatros en los cuales montaba sus musicales. Ya la calle, pues sí, es una calle muy amplia. Es una calle limpia, aparentemente, en estándares de Nueva York. Y están todas las marcas comerciales. O sea, sobre todo, digo, desde Starbucks a puedes comer en cualquier lugar, pero comida rápida. Pero en los 80, en una avenida muy violenta, si lo pueden imaginar, estaba repleto de dealers, de prostitutas, de prostitutos. Había muchos cines de que proyectaban películas pornográficas, ¿no? Triple X, cuando había esa tendencia, muchas drogas. Entonces, ahí justamente está situada en esa circunstancia esta historia de un personaje interpretado por Vincent, se llama, interpretado por Benedict Cumberbatch, quien es un titiritero. Eso es increíble porque en Nueva York también están las centrales, podemos decir, de estas casas productoras. Que realizan programas con puppets, con marionetas, las cuales son muy populares en Estados Unidos, mucho más que aquí en México. Aquí en México pegó Plaza Sesamo, que es obviamente una franquicia gringa. Pero en Estados Unidos, hasta la fecha, los programas de marionetas tienen una audiencia muy alta por los niños. Sí, ahí el éxito de Avenida Q, ¿no? También el musical y todo. Pero sobre todo, bueno, la televisión pública produce mucho este tipo de shows y a esto se dedica nuestro personaje, que aparentemente es un genio creativo detrás de un programa de marionetas. Pero que además es adicto y es agresivo. Es alcohólico, es agresivo. Tiene una relación muy tóxica con su pareja, que su esposa es Gaby Hoffman. Pero ellos tienen un niño de 10 años. Entonces el niño de 10 años es un niño de 10 años atípico. Pues imagínate que tu papá se dedica a esto y todo el tiempo se están peleando los padres. Entonces el niño es hijo único y él insiste que hay un monstruo que está debajo de su cama todo el tiempo, como muchos de nosotros lo pudimos haber vivido o sabemos de. Y de repente el niño decide irse a la escuela caminando, que está aparentemente a tres cuadras de donde ellos viven, y no llega a la escuela. Y ahí empieza el misterio a resolver qué le sucedió a este niño. Eric no se llama el niño, Eric se llama el monstruo, porque de repente entre el alcoholismo que tiene el padre y la ansiedad, porque imagínate, y ya lo hemos hablado aquí, creo que es lo peor que le puede pasar a cualquier padre, ¿no? El que se te pierda un hijo. Y la marioneta cobra vida y se convierte como en el amigo imaginario del protagonista. Sí, que este amigo imaginario lo había diseñado Edgar, que es el nombre del niño, el hijo. Le había dicho, mira, papá, diseñé esta marioneta y jugaba con las voces con su papá. La marioneta es como un tanto medio diabólica. Es como Zully, el de Monsters Inc. en drogas. Correcto. Un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Diseñado por niños malos. Exacto. Entonces esa es la marioneta que él hace y es la manera en la que tiene como de comunicarse un poco con su papá. Pero entonces Benedict Cumberbatch empieza a tener alucinaciones de que este poppet monstruo lo sigue y lo confronta y saca todo lo malo de él, ¿no? Eso es lo que yo vi. ¿Qué opinaste de esta relación entre Benedict Cumberbatch y este poppet? Mira, la película, la serie, perdón, es una miniserie, creo que son seis episodios. Seis, seis episodios. Se te va volando, ¿eh? La verdad no me aburrido en lo más mínimo. Siento que la serie tiene, tiene este problema que tienen muchas producciones de Netflix, que la idea es mucho más interesante que la ejecución. O sea, siento que si a mí me pichean esa historia y ese proyecto, yo probablemente diga que sí, porque suena muy interesante, pero al final termina por ser muy convencional. O sea, siento que no se aprovechó ni la era, ni todo está también como muy familiar. Se quedó muy superficial, pero a mí me costó mucho trabajo ver este poppet enorme, que sí me recordaba a Zully, el de Monsters Inc., tratando de confrontar a un Benedict Cumberbatch que genuinamente está atormentado, que creo que él lo hace muy bien, la parte de este tormento de perdí a mi hijo, ¿qué voy a hacer en algún momento sin spoilearles? O empiezan a pensar si él pudo haberle hecho algo al niño y que el poppet sea el que lo confronta como que no terminaba de creerle. Si lo hubieran hecho una sombra, si lo hubieran hecho solo una voz que está... Entiendo el fin de que sea un poppet, acaben de verla, vale la pena, pero sí me costó trabajo como creer que era el poppet. O sea, no entré en la convención. Spoiler, amigos, perdón, pero... La parte de hacia dónde se fue el niño y por qué, eso fue lo que me costó trabajo creer. Porque nunca lo vimos, o sea, nunca te muestran este niño. A lo mejor esa era la idea también, pero... A lo mejor fue muy corto. Pero sentí que estaba sacado de la manga, ¿sabes? Sí. O sea, este, podemos decir, esta doble vida que tenía el niño. Sí, 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 sí. A mí, la verdad, yo voy a confesar... Estamos hablando de un personaje de un niño de 10 años. Sí, no puede ser tan maquiavélico. Es correcto. ¿No? Sí. O cuando tienes 10 años, por más adelantado que seas y por más brillante que seas y por más adulto que te creas, finalmente tu mamá está detrás de ti todo el tiempo. Se tiene que dar cuenta. Entonces aquí que de repente los padres, Gaby Hoffman y Benedict Cumberbatch, no se hayan percatado que el niño por lo menos tenía conocimiento de otra manera de vivir en la ciudad de Nueva York. Y más lo justifican porque estaban peleándose cuando nos argumentan que se pelean, pero la mamá siempre está al pendiente y lo protege de que se pelee con el papá. Entonces yo... Se me hizo un poco sacado de la manga. Sí, sí, o sea, me costó entrar en la convención, me costó creerla. Lo que sí me pasó a mí, pero eso ya lo reconozco y lo he contado yo aquí varias veces, es como mamá ver una historia donde el hijo desaparece y no saben si está secuestrado, muerto, vivo, perdido o qué. Entré en pánico escénico y entonces vi el primer episodio, el 6. Ya que vi qué pasaba, ya vi 2, 3, 4, 5. ¿Cómo era el final? Sí, no aguanté así como si hubiera leído el último capítulo del libro y dije... Hay una película con Michelle Pfeiffer que se llama The Deep End of the Ocean, que es una madre quien pierde un niño y nunca sabe de él. No, no, la voy a ver. Pero con el paso de los años se reencuentran. Entonces el misterio es si el niño es o no, porque ella es un jovencito, ¿no? Miren, no está mal, Eric, la verdad. No, no está mal, pero sí no es una cosa que digas. Ah, está de lujo, le creí. Tienes que querer quererla. Es el guardián de las monarcas, pues, ¿no? Que son producciones que tienen esta urgencia y que tienen que ver más. Ahí está, Eric. Nos vamos a los saludos, amigos. Amigos de live, tenemos muchos, nos están viendo... Naya Villascan. Naya Villascan, nuestra amiga. Qué gusto. Hola, ¿qué horas son para ti? No me digas que nos están viendo, vete a dormir, amiga. Son las 11. Váyase a dormir en este momento. Igual y nos está viendo desde el antro echándose una chela. Nada más está Naya con nosotros. Que ha comentado a Naya. Te mandamos un besote. A ver, comentarios en Spotify. ¿Cuánta gente nos está viendo? Ahorita 20 personas. 20 personas. Un saludo para esas 20 personas. Sí, gracias por estar aquí. Camilia Regueira dice... Amigos de Gael Hater, son mi compañía Camino al Trabajo. Me gustaría que el episodio durara más. Amo los temas y cómo los tratan. Saludos desde Córdoba, Argentina. Saludos a Argentina. Hasta allá abajo, saludos. Exacto. Diego dice... En esta ocasión no estoy de acuerdo con ustedes. Le aplauden a la serie Quién lo mató, que no hace más que mostrarnos lo que ya se encuentra en YouTube sin proponer nada nuevo y critican Furiosa. No, no estoy de acuerdo. Yo creo que sí se mete. Y también Furiosa no me gusta, perdón. Mantenemos nuestra opinión. Sí, perdón. Ya dormimos. Pero no cambiamos nuestra opinión. Ay, mira, dile a Nadia, tú hazle tu frase. Qué horrible. Tú dile. Horrible. Horrendes. Que no me enteré del live, dice. Pero ya te enteraste, ya estás aquí. Ya estás aquí. Para la próxima pongo más atención. Y aunque sean las 4... Es que no son las 11, ¿verdad? No, sí, porque son las 4 más 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, Qué vale la pena más. No, son las 11. Bueno, luego dice... Yuvan Huizar dice... J-Lo como actriz se me hace muy buena cantante. Estoy contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Solo vi una película de ella hace años y jamás volvería a ver una con ella. Como cantante es muy buena. Es buena. Pero como cantante realmente no ha cantado salvo en la de... En la de Marry Me, ¿no? Porque en Selena no es ella. Pero sacó canciones. En Selena no es ella. En Selena no es ella, no. Mario González dice... Jaja, un palumpa. Saludos desde Mérida, el mejor podcast de la semana. Saludos, un palumpa méridense. Hola, ¿cómo están, chicos? Un excelente episodio, Monserrat y Oscar Uriel. Saludos. Me está gustando mucho la serie de Quién lo mató y no he visto furiosa. Esperaré a que salga en plataformas de streaming. Bien hecho, Juanca. Klandiag dice... Buenísimo episodio nuevamente. Me encanta escuchar mi nombre cuando leen mis comentarios. Hola, Claude. Klandiag. Klandiag. Besos a ambos. Me encanta el podcast. Qué ridícula yo. Y J-Cha dice... Atlas la vi, es un churro. ¿Quién mató a Paco? Muy adictiva, sin que esto signifique que es buena. Sí, Atlas, qué cosa más horredosa. Sí. A ver, vas Oscar. Horrenda, horrible. La mejor escena final de una película es de Urban Drunk Teenage Panda, dice Florida Project. Quiero ver la nueva de este director que fue el que ganó la palmadura en el Festival de Cannes. Y los 400 golpes totalmente de acuerdo contigo, querido amigo. Sideways. Me gusta mucho Sideways. Me gustaría volverla a ver porque no la he visto desde hace mucho tiempo. Monsters, Inc. Ay, se acaba que dice. Carrie García Dove de Shashank Redemption que es padrísimo, The Game. Esta película supongo que es la de David Fincher con Michael Douglas y Sean Penn. Claudia G. Ah, y la mejor escena final para mí, la despedida esperando el taxi de past lives. Es una amiga romántica, domántica. Jonathan nace en el planeta de los simios, pero la original totalmente de acuerdo contigo, que es la... se dan cuenta que están en la Tierra, ¿no? porque es la estatua de la libertad en la playa. Josué Ponce, el final del Imperio contra Ataca, de acuerdo contigo, querido amigo. Un antes y después del cine. Pop-Off, Perfect Days, cuando irá llama, despierta solo para continuar con su rutina de vida y disfrutar de cada momento. ¿Qué ganas de ver ahorita Perfect Days con lo que está pasando aquí en la Ciudad de México? Bueno, en el país, ¿estás de acuerdo? Siendo que es una película que nos puede cambiar el humor en este momento. Elías Ramón, 55, Bastardo sin Gloria, Rolo, no loco, el de David Bowie en esa secuencia fantástica. La neta, qué delicia cuando marcan en la frente a Hans Land. Ay, sí se siente placer. Y por último, la mejor película de deportes, The Irving Drunk Teenage Panda, dice Concussion, es en la única que me gusta cómo actúa Will Smith. Acabo de entrevistar a Will Smith a todísima madre, la verdad. Oye, ¿qué tal la escena que están rolando ahorita en redes sociales donde se ve que engancharon la pistola a la cámara para que se viera como en primera persona? A ver si lo podemos compartir por ahí de la película nueva de Bad Boys. ¿Pero qué enganchan qué? La cámara. Hace cuenta que enganchan la cámara a la pistola, entonces cuando él estira la pistola, la cámara como que se mueve para que parezca que es como un first person, como si tuviera la cámara enfrente. Ahorita te lo comparto, Oscar, para que me entiendas mejor. Dice The Hustler con Paul Newman, The Wrestler, Raging Bull y Any Given Sunday. Ah, y ya de pilón, Senna y Rush. La escena está muy buena y la de Rush me sorprendió positivamente. Hermano Madura dice documental The Last Dance, serie Ted Lasso y película Space Jam. Space Jam, la uno, la dos, es horrible. Jonathan hace Rocky, EBMC, El Vita dice Million Dollar Baby. En Evias Cam dice una nueva que me gustó mucho, Iron Claw, una clásica Rocky, una que casi nadie conoce. Iron Claw me encantó, la verdad. Pero a mí me conmovió McFarlane USA con Kevin Costner. El Barón Rampante dice Obvio, El Chamfle y Atlético Zampancho. Atlético Zampancho tenía lo suyito en su momento, pero seguro envejeció fatal. Elba dice El Juego Bonito de Netflix, Das Bunda von Behan, Das Bunda von Behan en español es El Milagro de Verna, si no me equivoco, es muy buena. Y Clan Diak dice Película, Duelo de Titanes es increíble, en tema de series Ted Lasso es la mejor, en documentales Last Dance. Y con eso se nos acaba el live. Ya se nos acaba el live. Gracias. Todavía vamos a hablar de Inmaculada y AcoLite, mañana sale el episodio completo para que lo vean. Para que lo escuchen, pero un saludo a todos los que nos sintonizaron en este live. Y qué bueno que nos estás viendo desde Alemania, qué bonito se sintió. Es que son las 12.30 de la noche. 12.30 de la noche. 12.30 de la noche. No es tan tarde ya con estas estupideces. O más bien nos vio para dormirse. Los pongo y una jetita. Bueno, ya te puedes ir a dormir porque vamos a continuar grabando, pero mañana puedes escuchar el podcast completo. Exacto. Bye. Si quieres, voy yo con Inmaculada y vas tú con AcoLite. Bueno, Inmaculada es una película de terror, de horror. Podemos decir que llega a cines, es protagonizada por Sidney Sweeney y Álvaro Morte. Por cierto, tenemos una entrevista con los dos en las redes sociales de El Heraldo para que la vean, la chequen por ahí y en YouTube. Sobre todo, es súper fácil. O sea, pongan el nombre del talento y pongan El Heraldo o pongan Oscar Uriel y va a aparecer la entrevista inmediatamente. Entonces, si ponen Oscar Uriel en Only Fans les va a salir otra cosa. Pero pues pueden aprovechar para cooperar. Para sus siguientes producciones. Exacto. Exacto. Entonces, Inmaculada es una película muy personal para Sidney Sweeney porque estuvo trabajando 10 años en este proyecto a pesar de que ella es tan joven. Ella audicionó para la película y finalmente en un principio hace tiempo no se quedó en la película, pero no solamente eso, sino que no se hizo la película. Entonces ella compra la idea, trabaja el guión y finalmente se convierte en productora, supongo que en compañía de algunos ejecutivos y se hace esta producción donde Álvaro Morte, quien es mejor conocido como el profesor de La Casa de Papel, interpreta un personaje maquiavélico. Últimamente, amigos, hemos visto esta tendencia de que las protagonistas de las películas de horror son monjas, son novicias. No queremos ofender a nadie, no, no queremos levantar ámpula, no queremos provocar controversia, pero qué raro, ¿no? Qué raro y justamente es algo que comentaban ellos en una entrevista que vi, no la tuya, la tuya hiciste otras preguntas, pero en una que vi decían que sí esperaban que hubiera controversia sobre todo en México con la película por los temas que toca pensando que en México somos una sociedad súper religiosa. Me parece que es muy parecida a la primera profecía, o sea, realmente como el draft de la historia, o sea, las ideas principales son muy similares, que es esta novicia, aquí es norteamericana, llega a un hospicio en Italia donde ella pretende ejercer su vocación, se ve que es una chica convencida de ser monja, que tiene como la seguridad de que es su destino, no lo duda ni tantito, y ella ingresa y obviamente lo que ve en un principio parecía como un proyecto ideal de vida, porque es muy bonito, porque te retratan la campiña italiana, y luego las compañeras que por cierto son espléndidas actrices, las que hacen compañera de Sidney Sweeney, de hecho, tengo entendido que son las actrices más reconocidas jóvenes en Italia, de hecho, con una estuve en White Lotus, yo creo que por ahí también consiguió chamba, esta chava, entonces, obviamente, todo es un plan macabro, siniestro, porque la idea principal es que hay una especie de secta diabólica donde emplea a estas jovencitas como si fuesen madres, nada más, o sea, no, para engendrar, salvar a Dios, qué, no, obviamente los demonios y el diablo, pero eso no lo sabemos en un principio, pues sí, pero pues para allá va, no, lo que es muy interesante es el planteamiento de la película, volvemos a lo mismo, siento que es una película que no me molesta en lo más mínimo, me parece, no me parece aburrida, me parece que dura lo que tiene que durar, tiene muy buen ritmo, es mejor el planteamiento de la situación que el desenlace, o sea, siento que hay cosas que están muy bien logradas y otras no tanto, no, esa es mi opinión, Sidney Swinney está fantástica, o sea, siento que es ideal y que se acaba de convertir en una nueva Scream Queen, no, de esta nueva generación, donde está Melisa Barrera, Jenna Ortega, Mia Goz, no, entonces, ella está muy bien, también Álvaro Morte, siento que están muy bien entonados, o sea, como que le da muy buena dirección y como que están todos, porque luego cuando hay estos actores de otros países, sobre todo los españoles que hablan tan mal e inglés, que Álvaro sorprendentemente lo habla muy bien, muy bien, y también el italiano y todo, a mí lo que me pasa cuando se juntan actores de diferentes países es que yo siento que se actúa en el idioma en el que se habla, entonces Álvaro Morte al ser español en el profesoría sí usa mucho las manos y acá, y aquí como que entra en no estoy actuando en español, entonces no puedo ser tan, pero eso es muy buena, lo hace muy bien, siento que es muy buen actor Álvaro Morte, y el final ya es una especie de braille satánico donde obviamente amigos pues hay un parto entonces casi la película tiene clasificación C por el parto porque sí es muy violento, ¿no? Sí, sí es muy violento, yo la pude ver completa, no tuve que cerrar los ojos casi en ninguna parte, sí me dio ansiedad la primera escena, no hay tantas secuencias de terror, es que sabes que pasa, siento que en esta película yo entiendo la diferencia entre terror y horror, como que aquí es horror porque es horrible lo que estás viendo, pero no te da terror porque, a ver, yo al ver que una película que trataba sobre monjas dije espíritus demonios zafo, o sea me voy a aterrar y al final no se están enfrentando contra cosas sobrenaturales o deidades, es contra los mismos humanos y humanos locos si quieren verlo de alguna manera, pero entonces me pareció más interesante que aterradora o más incómoda que aterradora por decirlo de alguna manera, por eso sí la pude ver, creo que como bien dices la anécdota dura lo que tiene que durar, no la alargan innecesariamente y lo que sí me gusta mucho es que tiene como muchos diálogos muy fuertes que entiendo que puedan incomodar a tu tía la más católica, cuando de repente Sidney Swinney le dice a una de sus compañeras entonces no crees en Dios y la otra le contesta claro que sí, la vida es muy cruel, solo un hombre podría ser responsable de ella, entonces como que este tipo de aseveraciones me parecen muy interesantes y es una película que vale la pena ver, o sea, no es mi favorita pero oigan la vi. Me hubiese gustado que hubiera estado, o sea, tenían todo para que fuera una gran película de terror pero se queda la mitad según yo. ¿Sí? ¿Qué le cambiarías o qué le harías más tú? Siento que hay secuencias que no están tan bien logradas, sobre todo el final, siento que estoy muy atropellado, es que no quiero contar pues, pero hay un acto definitivo en el desenlace, no sé. Yo siento que al final como que les dijeron ya se nos acabó la renta del camper y de las cámaras, vamos a acabarla rapidito, que funciona, pero sí al final se siente un poquito acelerado, eso sí coincido contigo. Bueno, vamos con The Acolyte, amigos, Hay dos episodios ya en Disney Plus. Está, qué maravilla que podamos seguir viendo cosas del mundo de Star Wars. Oscar dice que vayamos a terapia, yo digo que no, que tenemos fantasías sexuales que cumplir con Star Wars. Bueno, The Acolyte, me pasan algunas cosas, Oscar, vi los dos episodios que salieron y creo que, a ver, esta serie sucede 100 años antes de todo lo que conocemos de Star Wars, todo lo que hemos visto, cuando era una época, si no me equivoco, Fede, se me acaba de decir que se llama La Nueva República, que es cuando todo estaba tranquilo, antes de que empezaran los problemas. Antes del imperio, antes de todo. Entonces, es una propuesta muy atrevida porque se salen de toda la Skywalker saga porque todo lo que habíamos visto hasta ahorita tenía que ver con Darth Vader, alrededor de Darth Vader, cuando estaba el imperio, el, sí, el imperio y los rebeldes y todo eso. Entonces, lo que me pasa con The Acolyte es que nos está planteando un mundo completamente nuevo de Star Wars, donde si bien es el mismo loot, el universo es diferente, porque aquí los Jedi no es como de, ah, wow, Obi-Wan, qué increíble, es como, ven a un Jedi las personas y es como de, no me ataques, no me borres la mente, porque los Jedi eran, pues hasta cierto punto, como eran los que tenían el poder, eran bastante tiranos en ese momento, ¿no? Tenían los sentinelas, que son los de los lightsabers, amarillos, que eran como los que controlaban todo. Entonces, entiendo que sea una serie a la que a muchas personas les va a costar trabajo entrar, porque estamos viendo algo que nunca se había visto más que dentro de los cómics, pero por otro lado, también nos abre toda una posibilidad enorme de, sin spoilers, pero de ver otras razas de Jedis, que para cuando nosotros cuando los conocemos en la Skywalker saga, se supone que casi no hay Jedis y los van sacando de hasta abajo de las piedras, pero por ejemplo, sin spoilear, podemos ver un Buki Jedi, que eso se había visto en los cómics nada más. Entonces, a mí me parece que es un planteamiento interesante. La historia que vemos por ahí de, no les quiero spoilear, me parece que es un poco clichesosa. Las gemelas. Ajá. Pero siento que todo. La buena y la mala. Ajá. Ajá. La usurpadora. Sí. Siento que nos están. Ajá. La usurpadora. Siento que nos están queriendo plantear algo interesante. El maestro Jedi y Sol que ponen por ahí, siento que nos quieren como intrigar con lo que está pasando, pero nos lo están vendiendo muy de frente como de mira, yo tengo un secreto que no le he dicho a nadie y eso cae un poco gordo. Uno de los actores, no sé cómo se llama, pero que hace el Jedi de rastas, lo van a identificar. Me pareció muy soberbión. Entonces tengo que ver más para poder hacerme una idea, pero sí siento que si bien promete, puede ser un producto complicado por la época en la que está situado y porque está fuera de todo lo que conocemos del universo de Star Wars. Pero eso te permite tener más libertad, no creativa. Y sigue siendo el mismo universo. Exacto. Entonces ahí les va lo que yo pienso. Me gustó lo que vi. Mañana terapia. No, 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 vaya. O sea, la vi, no me costó ningún trabajo. Siento que es muy elemental. Siento que es para niños de kinder. O sea, perdón si los ofendo, pero sí siento que deberían de ir al propedéutico porque es muy elemental. O sea, esa más vez igual hace. Es lo de la historia del que te digo de que el malo es el malo de la hermana. Y luego las hermanas y el lado oscuro y el lado brillante, ¿no? Entonces uno las confunden, ¿no? Una se ve que es asesina tremenda, ¿no? Y la otra es como todo el sol, ¿verdad? Entonces este... Es como Belinda en Cómplices. Exacto. Eso es como se llamaba Aventuras en el Tiempo. Entonces eso es una. Y luego otra. Pues yo estoy... Esto estábamos hablando antes de entrar al aire aquí, pero siento que la primera trilogía de La Guerra de las Galaxias, bueno, se dio obviamente en la década de los 70 en Estados Unidos donde había una libertad autoral, ¿no? Por parte de los directores. Si comparas cualquier cosa, yo siento... Sé que no es justo lo que estoy haciendo, pero si comparas cualquier película de... O sea, La Guerra de las Galaxias del Imperio contra Takahua y el Retorno del Jedi con un capítulo de esto. Sí, es como que te sientas a llorar y dices... Sí, sí es muy diferente. No, melancolía llega ya y acaba con nosotros, no hay esperanza. Siento que el valor de producción sobre todo, la estética que tiene se parece más a un capítulo de Doctor Who, ¿no? O sea, Doctor Who está muy divertido. Oye, ¿qué tal el gancho de que en el trailer te ponían a Trinity como de va a salir la actriz de Trinity? te voy a decir una cosa, sí se me cayó el sándwich ahí, lo tengo que confesar, o sea, yo no sabía que salía Trinity. ¿Ah, no? No, y de repente veo a Carrie Ann Moss ahí y este, tiene una pequeña participación. Es lo que te digo, te la vendieron como wow, está Carrie Ann Moss. No podemos decir más, pero yo sí fui muy feliz porque estaba Trinity. Pero le hubieran hecho otro peinado porque la peinan toda relamida y yo, Trinity. No, pero yo sí la reconocí inmediatamente. O sea, por eso, justo se ve exactamente igual que en Matrix, le hubieran hecho un peinado más loco aprovechando que era Star Wars para sacarle un poquito del personaje. Yo sí, y de verdad no es por echarle porras a Diego Luna, pero me sigo quedando con Andor. A mí Andor me encanta y estoy esperando la nueva temporada que ya sé que ya viene pronto. De hecho, fue a ver Madres e Hijos el sábado pasado. Fue Marina, gracias. Fue Marina y Diego y ahí estuvieron y la verdad, este sí, sigo siendo Team Andor, ¿no? Pero vaya, siento que a los niños que apela. Recordemos que Star Wars también está tratando de hacer una nueva generación, igual que en la razón con las nuevas trilogías. Y de estirar la liga también. Ah, bueno, esa ya está aguada como de calzón de David. Pero vaya, está bien, está bien de Acolyte, no es ningún desastre. Démosle más chance, no es ningún desastre, estamos viendo algo diferente, la nueva república, yo aplaudo que se hayan salido de la Skywalker Saga. Y luego también agradezco mucho que no sea, no haya guiños a los fans, ¿sabes? O sea, por lo menos, por lo pronto, seguramente va a haber algo, ¿no? Pero los primeros dos no son tan, véanlos, se pasan más rápido de lo que parece. No complacientes. ¿Tenemos mensajes? A ver, ah, venga. Primero es de Josué Ponce. Ah, nuestro amigo, Josué Ponce. ¿Cómo estás? No. ¿Estás ahí, Josué? Hola, Oscar y Mon, pues oigan, les quiero recomendar una serie que sin hacer comercial se encuentra en la plataforma de Prime Video y se llama Fargo. Está buenísima. Es una serie que me ha volado a la cabeza desde la primera vez que la vi. Estoy de acuerdo contigo. Muy buena. Y está basado en el universo de las películas de los hermanos Coen. Especialmente en la película homónima al nombre de esta serie. Claro. Al ser una serie antológica, han pasado actores como Egon McGregor, Kirsten Dunst, Martin Freeman, Mary Elizabeth Winsett, es correcto. La super megamo y la recomiendo. No sé si ya la han visto. Sí, claro, y gran recomendación, honestamente. Es muy buena. Y también eso está muy padre, que cada temporada sea una historia nueva. Que tenga el tono de las películas de los hermanos Coen, eso es fantástico y estos personajes tan excéntricos y tan bizarros que nada más puedes ver en la América profunda. Entonces, sí, gran recomendación, José, de verdad, felicidades. Tómenla ustedes también. El siguiente es de El Barón Rampante. El Barón Rampante. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Qué onda, Mon? ¿Qué onda, Oscar? ¿Cómo estás? Ya no me odies tanto. realmente furiosa. A ver. No entiendo por qué se hizo si ya nos contaron todo el background de Furiosa. Es malísimo. Gracias. Para hacer una película de dos horas. Horrendous. Anya Taylor, perfecta. Thor, por fin actúa. Y George Miller lo hace increíble. Tiene escenas, tiene momentos. Ese es el problema que tiene momentos nada más. Pero sí es menor al anterior. No, Inmaculada. Inmaculada. Tiene buena propuesta de terror, la verdad. Juega con los clichés. Es que juega con los clichés y tiene un final bastante, bastante disfrutable. Y luego vi... Ya te vi con una piel. Esta porquería de quién lo mató. Es que es una burla, de verdad. No sé si le están apostando a hacer contenido tipo Televisa en los años 80, 90, 2000, pero de verdad es una porquería. Ay, yo sí la disfruté. Yo también. ¿Quién autorizó eso? Mira, es muy controvertido, pero yo la verdad sigo defendiendo a quién lo mató. No porque sean amigos ni nada, ya van a empezar. Sí, Beto, ya páganos, por favor. No, no es cierto. No, nada que ver con eso. Yo la verdad sí me atrapó. O sea, yo la vi en los últimos episodios de una sesión y sí propone y volvemos a decir lo mismo. O sea, la diferencia que tiene esta serie a las demás es de que sus hipótesis son muy interesantes y que ponen los puntos sobre las ideas y lo dicen los nombres que tienen que decir. que no vean de que no vemos los documentales de YouTube. Pues no, la verdad es que no tenemos tiempo de ver tanto. Este, qué bueno que nos dicen eso porque cuando tenga, pues ya sé que voy a ver. Cuando tengas, vas a ver Kilos Mortales, Oscar. No creo. No mientas. Kilos Mortales, México. Exactamente. Kilos Mortales, Monterrey. No, porque los dos son de Monterrey. Kilos Mortales, Heraldo de México. El Heraldo de México. No, hombre, aquí no hay tanto. No, estoy dando la tonina. Kilos Mortales en Televisa, pero al revés, de anorexia, ¿sí me entiendes? Sí, Coman, por favor. Que eso sería un muy buen regalito. Sí, yo también justo lo pensé y dije, no, no voy a decirlo. Kilos Mortales de tan pocos que tienes, es correcto. Peso pluma, este ligero. Peso pluma. ¿Qué tal el peso pluma? Viaje ligero, no, el viaje ligero. Vamos a dejar de decir tu pie, Oscar. Si pesas, no, cierta cantidad, no, te descuentan. Te descuentan, no, porque no pesas tanto en el avión. Vete en maleta. Oye, sí deberían de hacer los... Vámonos ya, estamos diciendo puras mamadas. Vámonos ya, amigos.